Según la Asociación de Transportadores de Carga, ATC, miembros de bandas delincuenciales del Valle de Aburral estarían exigiendo a conductores de camiones dinero para ingresar con la mercancía a ciertos barrios y sectores de la capital antioqueña. Nosotros tenemos datos de desde los 10 mil pesos hasta los 500 mil pesos, dependiendo del tipo de recorrido, si es un recorrido urbano o si es un recorrido orden nacional. Por ejemplo, en el tema de los llanos orientales o la vía del Cialchocó, son zonas que prácticamente los conductores y los propietarios de equipos son extorsionados a diario con este asunto. El norte del Valle de Aburral es una de las zonas más complejas, pues allí la inseguridad ha dificultado los tiempos de entrega al comercio, agudizando la crisis económica que enfrentan los camioneros. Cada transportador de carga tiene que sacar de su propio pecunio, de sus propios ingresos, para poder solventar este tipo de extorsiones y poder garantizar de una forma sostenida el abastecimiento, al menos de las grandes ciudades. Ya las diferentes instancias de las autoridades, GAULA, SEGIN, todos ellos, la Fiscalía General de la Nación, conocen estos temas y vienen abordando esto de manera estratégica. Desde la Asociación de Transportadores de Carga avanzan en articulación con la Policía Metropolitana en el diseño de un plan de protección a los conductores con el objetivo de evitar que las bandas continúen adrementando a los transportadores y afectando el comercio.